Cuando de veras hay seres humanos que necesitan ser incluidos, o sea, cuando la diversidad no fue elegida, cuando no es que hoy amanecí y me siento autista, no, este sí nació autista, o sea, no es cómo me siento. Y toda la atención a veces hasta del discurso, a veces hasta gubernamental, está en una inclusión tan básica, tan... Híjole, ¿cómo haces para no pasar corajes todo el día? Los paso, los paso porque no estamos ajenos, ¿no? Jorge Font un día me dijo una cosa que a mí me fascina, que me dijo que dejarte tocar por la realidad de otras personas te permitirá conocer los rincones más profundos de tu alma. Cuando hablamos de política pública, cuando hablamos de legislación, cuando hablamos de todo esto, y de competencia en la narrativa o en los discursos o en la visibilidad, obviamente frustra muchísimo. Sí he actuado desde el dolor y desde la frustración muchas veces, me dan ganas de subirme a los madrazos con quien pueda, públicamente, políticamente, para que pasen las cosas que tienen que pasar, porque muchas veces la desesperación y la frustración es que no pasen, ¿no? Y muchas veces la sociedad es la barrera, muchas veces el gobierno es la barrera, muchas veces las empresas son la barrera, muchas veces los papás somos la propia barrera, ¿no? Y al final del día, digo, bendito Dios, soy o me considero idealista práctico y optimista racional, ¿no? Trato de tener perspectiva y de tratar de identificar muy bien y escoger las batallas que realmente podemos lograr, ¿no? Por eso me gusta mucho el actuar a gran escala, ¿no? O sea, claro, ayudar a un niño en específico, bueno, lo hacemos, tenemos un programa de becas, hacemos mucho trabajo ahí, está bien, pero lo que tenemos que hacer es transformar la realidad de millones, ¿no? Y es donde creo que la narrativa importa y importa mucho, porque el discurso de lástima, el discurso incluso de polarización, el discurso de pobrecitos, de angelitos, te premió Dios, te castigó Dios, digo, caray, a ver, quitemos los tintes religiosos, ni ángel ni demonio, ¿no? ¿Qué pasa si inspiramos a la sociedad? Que esa es para mí la clave. ¿Qué pasa si inspiramos a las empresas? Ser parte de algo, algo mucho más grande que yo, que tú, que todos los que estamos aquí. Un propósito ideal. Y que vamos en camino a, porque la diversidad está aquí, de raza, de género, funcional, etcétera, existe. Y a mí, por más simplista que suene, es para mí el autismo y la discapacidad tan solo forma parte de la diversidad humana y tenemos que irle entendiendo o avanzar hacia allá, por lo menos. A lo mejor me muero y nunca lo veo, probablemente, ¿no? Pero estás creando el camino. Por lo menos. Y por lo menos no quedarme quieto en algo que a mí me importa. Te voy a hacer dos preguntas para terminar esto. ¿Qué puedo hacer si tengo dinero? O sea, porque esto, esto, a mí nadie me lo tiene que venir a confirmar, esto te cuesta una lana cañona. Gracias Dios, en mi caso, he podido y está toda madre y ahí vamos. Digo, nunca alcanza, nunca es suficiente, pero, pero, ¿no? Pero estoy seguro que allá afuera, bueno, pues hay miles de personas que no alcanzan, que no pueden, que no les da la vida. Entonces, si alguien que nos está viendo tiene dinero y dice, wey, puedo donar, puedo ayudar, puedo, ¿qué hago? ¿Qué hago si tengo lana? Y me dolió y me movió un poco este podcast. Invitarlos a donar. Pongámosle una liga ahí abajo y invitarlos a donar, a ser parte, a suscribirse mensualmente, donativos. Al final del día, entre más seamos, ¿no? Y yo lo pongo como ejemplo de decir, a ver, un coche Fórmula 1, ¿no? Puedes tener la escudería perfecta, el coche perfecto, las llantas perfectas, el conductor perfecto, que si no tiene gasolina no vamos a ningún lado. Y las organizaciones necesitamos gasolina para cumplir. Y no hay presupuesto que se gobierna ahorita y los patrocinios de las empresas son limitados. Entonces, diría yo, literal, donar desde 500 pesos, desde 1,000 pesos, o sea... 300 al mes hacen una diferencia, no hay acción pequeña cuando hablamos de generosidad. Sí, pero... Y si sacas la campaña de compra fresas patrocinadas, sí, o sea, ese redondeo sí aporta, esa fresa sí aporta. Sí son campañas de adebera, sí te llega la lana. Sí, 100%. Hay una, hay una, por ahí, una creencia, ¿no?, de que las empresas lavan dinero con el redondeo. Nosotros, como organización, exhibimos un recibo de donativo a la empresa al público en general, que quiere decir que no la va a usar para deducir impuestos porque es un vehículo de recaudación. Es muy diferente que una empresa nos da un donativo, le exhibimos un recibo deducible y puede hacerlo deducible hasta el 7% de su utilidad anual. Entonces, tiene un... Yo lo veo mucho como inversión social, más allá de que te duela, de que te importe, de que tal... Si nada de eso, velo como un tema de inversión social, ¿no?, en la causa cual, con la que tú empatices. Pero tenemos que fomentar nuestra participación social. Pero sí son de deber a las campañas, sí te llega la lana. Y sí es mejor donarte una lana a ti a regalarle dinero al cuate que está en la esquina con el loquito. Sí, mira, yo creo que son vehículos de impacto, ¿no? Probablemente darle 20 pesos a alguien en un semáforo le va a cambiar la vida. Sí, también, también. ¿O le va a cambiar el día? O le va a cambiar el día, también, ¿no? Y es un tema... A mí me gusta verlo como un tema de inversión social, de la causa que te importa, de la causa que creas, de lo que te mueva, ¿no? Pero es que te mueva algo, ¿no? Que te mueva algo. Porque somos una sociedad que se quejará muchísimo y hacemos bien poco, ¿no? Y la otra pregunta, Gerardo, es, a ver, ¿qué tal que me dolió esto? ¿Qué tal que me movió el tema? Pero no tengo lana. ¿Qué puedo hacer si no tengo lana? Participar activamente. ¿Cómo? Participar en como voluntario, sumarte a una causa, compartir contenidos de las cosas que nos importan. ¿En Iluminemos hay aceptas voluntarios para hacer cosas? Siempre. Digo, a veces nos pasa que de repente nos buscan, es que quiero hacer algo por lo que sabes hacer, ¿no? Porque no puedo poner un contador a llevar las redes sociales, por decir algo, ¿no? Pero al final del día lo que buscamos es amplificar nuestro mensaje a través de personas, empresas, marcas, sociedad, etcétera, ¿no? Y que no hay... Yo tengo una, para mí, una máxima que es, cuando hablamos de impacto, cuando hablamos de participación social, no hay acción pequeña. Tenemos que estar y tenemos que hacer. Y el dinero no puede ser una condicionante. Universidades, empresas, sociedad civil, todos. Todos. Todo. Porque al final del día todos formamos parte de un todo. O sea, yo, a ver, a mí, a mí, a mí, mi organización, bueno, no mía, Iluminemos, trabaja por el autismo, ¿no? Pero arriba del autismo está probablemente, pues, la discapacidad, ¿no? Probablemente está la diversidad. Y por encima de la diversidad está la sociedad en general. Y por encima está país. Y por encima de país está mundo. Al final del día tenemos que construir todos. Yo prefiero estar del lado de los que están haciendo algo al respecto que de los que nada más se quejan y nada más critican al que lo está haciendo. Claro, claro. Gerardo, ¿qué no te he preguntado? Nos quedan unos cuantos minutos. A mí me gustaría preguntarte algo. Y a lo mejor me voy a meter en territorio que no debo, pero de, y yo compartíte el mío, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que tú has tenido con tu hijo? Uf. Yo creo que el tema de controlar y de renunciar a las expectativas fue... De soltar en la tele. Fue fundamental. O sea, ese tema de, de, soy controlador por naturaleza. Por naturaleza, vaya, todos mis diagnósticos psicológicos tienen que ver con controlador. Y entonces controlo una audiencia, pero controlo una empresa, pero soy controlador. Y de repente llega esta alma y me dice, güey, pues aquí no puedes controlar. Y aquí serás muy Helio Serrera y serás muy conferencista y serás muy, tú las traes, pero aquí, aquí te sientas. Aquí no hay manera de que todo eso valga. Uf. Eso fue importante. Luego el tema de la expectativa. Claramente quieres lo mejor para tus hijos y tienes grandes expectativas y nadie espera tener un hijo con una condición de este. No lo estás esperando. Y entonces esta expectativa de vas a ser feliz a partir de... Y la tienes que cambiar por vas a ser feliz como quieras ser feliz, como puedas ser feliz, y redefiniendo tu propio concepto de felicidad del tuyo. Y la otra es el aprendizaje de qué tanto me veo yo en el otro. Qué tanto me veo yo en él. Qué tanto su felicidad está llenando mis propios vacíos. Porque si te quiero controlar y quiero que seas feliz con lo que yo digo, pues no es mi alma queriendo que seas feliz, es mi ego queriendo que seas feliz a la Helio Serrera. Y para colmo de males, ¿no? Se llama Helios y se apega Herrera. ¡Gracias! ¡Gracias!